Buenas noches mi entetito, hoy de zanar lo estamos haciendo una tostada a la lumbre, aquí a la candela con el patriarca. Pues ya tenemos las tostadillas operativas, ya les entregamos el ajo. Le echamos una chorrita de aceite del amigo Puni. Y para dentro. Acompañados con un colacao al corte. Y ahora un bocal a la tostada. Y un cerveza de colacao. Buenísimo. Así que gente, estarla se llena de esta noche. Así que un saludo. Que el patriarca les ha dado como unos huevos cosillos. Y que les iba la comida. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz fin de semana! ¡Suscríbete!